Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser Y rendirme toda gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa donde pueda estar, en fallas de dificultad Te adoraré cansado, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa donde pueda estar, en fallas de dificultad Te adoraré cantando, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Alleluia, 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 Alleluia Alleluia, Alleluia